¿Qué es la neurociencia social? Si tomamos en cuenta las neurociencias sociales, las neurociencias sociales tratan de explicar al hombre en su doble determinación, su determinación epigenética y su determinación sociocinética. Entonces, si logramos formar una sociedad solidaria, entonces vamos a hacer que este niño que está creciendo desarrolle una dignidad, una autoestima. Si logramos una sociedad libre, vamos a hacer que este niño que está desarrollándose, desarrolle dentro de la sociedad, desarrolle su autonomía, su capacidad de decisión, su independencia. Y si la sociedad es justa, el niño que se desarrolla en esta sociedad va a formarse íntegramente, va a desarrollar todas sus áreas. De tal manera que tratemos, tenemos que lograr que este estudiante sea una persona íntegra para que luego, cuando salga de las aulas, pueda transformar su sociedad.